Ando en high, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte y yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte y yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Ando en high, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte y yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Ando en high, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte y yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte y yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Y las dos son mías Ando en el aire Ando suelto Y las dos son mías